Muy buenas noches a todos los oyentes, bienvenidos a una nueva emisión de Mete Gol, un Mete Gol mundialista. En un ratito vamos a estar en comunicación desde Brasil con Guido, que nos va a estar contando un poco las sensaciones del partido del día sábado de la selección argentina, la cual fue un triunfo sobre la hora frente a Irán. Ahí están apareciendo los... Aparecen, empieza el programa y aparecen. Ya está disponible, en un rato lo vamos a enganchar. Entiendan que esto es Radio Vivo y Radio Verdad. Decía, vamos a estar hablando con Guido después del partido frente a Irán, un triunfo sobre la hora, contándonos también las sensaciones, lo que es el estadio. Tenemos un audio de lo que es, un poco lo que cantaba el hincha argentino. Después del triunfo, hoy también ya tenemos más clasificados, entre ellos Brasil, que tiene que agradecer a Neymar, así que la selección argentina le tiene que agradecer a Messi. Lo que es posible que ahora sigue escribiendo este disco en México. Y no sé si puede empezar así. Una sorpresa sonó de este mundial y también un debate que vamos a tener en un ratito sobre los jugadores y la composición en general de lo que tiene que ver con las selecciones. Si querés comunicarte con nosotros, lo haces a Facebook barra Metegol Programa, en Twitter arroba Metegol 740. Si no, entrás a nuestra página y te enterás de todo, sobre todo las novedades de Brasil, en metegolprograma.blogspot.com.ar. Si no, nos escribís un mail a programametegol.gmail.com o no entrás en nuestro canal de YouTube, Metegol Radio, y ahí tenés todos los programas, todas las notas y entrevistas que realizamos a lo largo de todo el año y sobre todo ahora en época mundialista. Y se me fue el operador, se me fue todo el mundo. Si no te comunicas con nosotros por las vías electrónicas, nos podés llamar al 486-422-30, 486-13193, o nos mandás un mensaje de texto al 156-321-1302. Bien decía, la selección argentina, qué tema, ¿no?, para debatir. Quizás dentro de lo relevante podríamos hablar de lo que fue el pase de Brasil, pero me parece que está bueno pensar en algún paralelismo que existe entre estas dos selecciones. selecciones, sobre todo en cuanto a rendimientos, en cuanto a rendimientos colectivos y en cuanto a rendimientos individuales. Si hay algo que caracteriza a estas dos selecciones es que siempre son candidato, tanto la selección argentina como la selección brasilera. Y las dos se están caracterizando justamente por tener una figura que prima, entre comillas, por el resto del equipo, ¿sí?, como lo es Neymar en el caso del local y como lo es Messi también en el caso de la selección argentina. No estoy diciendo con esto que el resto del equipo no sea importante, incluso en cuanto a individualidades quizás hay muchos más nombres en la selección argentina que en la brasilera. Pero los rendimientos a lo largo de este inicio de la Copa, de la fase de grupos, son muy similares. Y ahora en un ratito entonces los vamos a estar analizando, sobre todo también con la percepción del brasilero de esta selección. Primero y principal también me quedaba con las palabras de alguno de los que ha salido dando testimonio desde Brasil, de los entrevistados, con que si la selección no gana es un fracaso total, la selección brasilera, digo. Y creo que también hay un sentido un poco similar en cuanto a la selección argentina, pero mejor acomodamos todo lo que tiene que ver con las conexiones a Brasil. Hacemos un pequeño corte, acordate, facebook.com barra metegolprograma, arroba metegol740, metegolprograma.blogspot.com.ar, programameteol arroba gmail.com. Si no, nuestro canal de YouTube es Metegol Radio. Si no lo hacés por las vías electrónicas, nos podés llamar al 486-42230, 486-13193, o nos mandás un mensaje de texto al 156-321-1302. Ya venimos. ¿Querés auspiciar en Metegol? Llama al 155-920-2901. Auspicia este programa. Sueños dorados, los mejores colchones con resorte, todas las medidas, almohadones, almohadas y almohadas especiales para viajes con masajeador. Lo que necesitas para el bebé, lo encontrás. Andadores, cunas, catres de baño con 12 modelos de bañera. Acercate a las flores, 499-Wilder. Sueños dorados, 6 pagos sin interés, con tarjeta de crédito. Café del Bosco, el placer de disfrutar el café de todos los días. Frappuccinos, bocas y fristos. Recoleta, 4826-6682. Librería Giraud, el libro que buscás lo encontrás en Librería Giraud. Toda la variedad de textos en sus dos direcciones. Historia, infantiles y principalmente deportivos. Paraguay, 4296, esquina Armenia. Coronel Díaz, 1492, esquina Paraguay. AMB, porteros eléctricos. La mejor tecnología en porteros eléctricos. Fabricación de frentes estándar y especiales. Distribución y reparación. 4636-2802. Enganches, cambetas, así comienza la fiesta. Amores se enfrentan a sudar la camiseta. Astucia, proezas, este partido comienza. Tu mente se inquieta y empieza a gritar. Más fútbol para todos. Hoy se grita como un gol. Más fútbol para todos. Comenzó la diversión. 864-2230-486-13193. Si no, nos mandás un mensaje de texto al 156-321-1302. Y mientras, ahora sí creo que están establecidas perfectamente la comunicación con Brasil. A ver ahora si nos estás escuchando, Guido. Buenas noches. ¿Cómo andás, Clary? ¿Todo bien? ¿Todo bien, Guido? Sí, muy bien. Todo muy lindo por acá. La verdad, una fiesta. Me alegro. Mire qué bueno usted. Parece que los frutos de Metegol llegan a algún lado, ¿no? Por lo menos a Brasil. Seguro. Lo habíamos anticipado con mucho tiempo, pero cumplimos como siempre. Si nosotros no decimos algo, poné la firma que va a ser así. Cómo debe ser, por eso estamos acá. Bien, arrancamos. Estuviste el otro día en la cancha para el partido de la selección argentina con la bandera de Metegol. Contanos un poco lo que fue. Yo tengo un video para pasar, por lo menos que la gente escuche lo que fue el recibimiento del equipo en la previa de este partido, donde no sé si, digo, por lo que uno ve y por lo que le han contado también del partido, no sé si la selección estuvo a la altura del resto, del marco. La verdad que no, porque fue algo único. De hecho, creo que ni siquiera fue similar a lo que vivimos en la cancha de River cada vez que juega la selección. Fue gente con muchísima buena onda. Eran alrededor de 40.000 argentinos en un estadio que tenía capacidad para 57.000 personas. Así que imagínate lo que era la cancha. Del resto de la gente, del resto de la capacidad de la cancha, eran en su mayoría todos brasileños. Ponerle iraníes, habrán habido algunos 2.000 más o menos. Pero fue la verdad algo que por lo menos en mí iba a quedar en mi memoria durante muchísimo tiempo. Y, bueno, como usted decía, la gente estaba muy exaltada, todo con muy buena onda antes de comenzar el partido, bajándose con muchísima gente. Era algo único, era una fiesta, era como un sueño. La verdad es algo que no es fácil explicarlo. Bien. Bien, te pido que no te muevas tanto, que hay un poco de interferencia. Sobre todo, a ver, me parece y por qué, y ahonda un poco en lo que tiene que ver con por qué digo que no estuvo la selección la selección. Me da la, a la altura, mejor dicho, me da la sensación que, digo, analizando desde lo macro y desde lo estructural, sin entrar en líneas, como lo hicimos la otra vez, o quizás sí, pero lo podemos hacer en un rato, que nuevamente la figura fue Romero, y eso también habla de un equipo dispuesto de determinada forma, donde a mí no me gustan las palabras de Di María excusándose si una selección se te tira atrás. Digo, están los mejores del país, los mejores jugadores, los mejores deportistas, y me da la sensación que vos tenés que saber, digo, si sos de élite, tenés que saber entrar y poder abrir una marca así. A mí me da la sensación que ante la imposibilidad de entrar, la selección no buscó una, digo, no siguió metiendo el puntazo donde debía hacerlo y volvía a jugar para atrás. Lo que más me da la sensación, más allá de que Argentina para mí fue un desastre, que fue que los dos mejores jugadores de Argentina fueron los dos más resistidos antes de comenzar el Mundial, que eran el arquero, como bien mencionaste, y Marcos Rojo. La verdad, el lateral me llamó muchísimo la atención porque jugó muy bien, jugó muy bien, no de ropa haces, prácticamente no perdió pelotas, de hecho recuperó mucho, envió más centros. La verdad me llamó mucho la atención y gratamente, porque yo era uno de los tantos que decía, y con rojo vamos a sufrir. Sí, es verdad, si empiezo a hablar y sentís que te piso es porque se corta un poco la comunicación, Guido, no está tan limpia como el lunes pasado. Rojo definitivamente, quizás tendrá alguna motivación extra, no sé, no es el momento para contarlo tampoco. Rojo cumplió por demás, digo, a ver, haciendo un análisis desde lo táctico el otro día. Primero, en lo principal, que para mí es lo primero que hay que analizar, tiene que ver con los cambios y con la búsqueda de una salida táctica. Entonces, con la gente con la que estaba mirando el partido, uno se pone a pensar cuáles son las posibilidades. Me dicen, mirá, yo pondría, pero no sé a quién saco. Y me daba la sensación que el cambio, digo, los cambios de él fueron cantados. No se jugó en algún punto, Sabela, en buscar una solución efectiva. Yo, en lo personal, hubiese, y ahí es bien el análisis, digo, ¿qué hace uno con la defensa? Saca a un defensor y ya está, para buscar más ataque. Yo hubiese sacado a Mascherano, no hubiese sacado a ninguno de los dos laterales, porque en el momento en que dije, sacás a un lateral, es que después se te viene todo y uno empieza a decir, bueno, ¿a quién? ¿De dónde viene o de dónde podemos efectivamente buscar una solución? Y para mí venía por ese lado, por sacar a Mascherano y, no digo, ¿por qué digo lo de los cambios cantados, entre comillas? Porque, a ver, en algún punto fue puesto por puesto, porque era obvio que la Bessi y que los dos iban a ingresar por quienes lo hicieron. Digo, no fue un cambio que me dio la sensación que busque efectivamente una solución, sino más bien, digo, mantener las cosas como estaban en algún punto. No tanto intentar, a mí en lo personal me parecía que era un partido para Ricky Álvarez, porque necesitabas tener un poco más esa pelota y a partir de ahí es que podías buscar alguna solución más. Sinceramente, no sé, a ver, si ahí podemos restituir la comunicación. No, no, espérate, Lucho. A ver, ¿ahora nos escuchás, Guido? Sí, acá estoy. Ahí está, ahí te habíamos perdido mientras estábamos... ¿Escuchas? ¿Ves? Sí, sí, un poco cortado, pero te escuchamos. ¿Vos nos escuchás? Sí, perfecto. Ok. Bueno, te cuento más o menos lo que decía, a ver, en lo personal, lo primero que me parece que hay que analizar es lo que tiene que ver con lo táctico y con los cambios. Para mí tardó mucho Sabela en meter un cambio y no se la jugó. Analizando un poco el desarrollo del segundo tiempo sobre todo, yo hubiese en lo personal puesto a Ricky Álvarez y hubiese sacado a Mascherano, pero me parece que Sabela no tuvo el coraje, por no decir otra palabra, para jugarla. Estoy de acuerdo con lo de los cambios. Pero a la vez te digo, uno de los cambios cantados era sacarlo a Higuaín, que estuvo muy bajo, al igual que a Vicuna Güero. No, estamos de acuerdo. Yo los hubiese sacado los dos también. Sí, pero sin embargo en el banco de suplentes no había una referencia de área. Palacio no es un 9. No, pero mirá la diferencia. La primera jugada después de los dos cambios, la primera jugada la genera Palacio para afuera, que a mí me sorprendió, y la ves si estaba parado, donde no estuvo Higuaín parado durante todo el partido. Digo, yo no le pido a Higuaín que baje y que genere fútbol. Yo le pido que esté parado, digo, como técnico. Le pido que esté parado donde tiene que estar un 9, un referente de área. Y para eso está Higuaín en la selección. Digo, no nos desviemos de los puntos. No estuvo en ningún momento de todo el partido para donde debía estarlo. Pero por eso te estoy diciendo, la verdad la Argentina jugó muy mal y me llamó muchísimo la atención el muy bajo nivel, sobre todo de los cuatro fantásticos, si querés decirlo. ¿De los cuatro qué? De los cuatro fantásticos. Higuaín, Agüero, Di María y Messi. Quizás alguno jugó un poco mejor que el otro. Pero, por ejemplo, Messi, todos decimos, bueno, qué bocaso. Pero la verdad es que no hizo mucho tampoco durante el partido. No. Son de esa clase de jugadores que aparecen minutos y te ganan en un partido. Bueno, sí pasó eso. Pero no hizo mucho más. De hecho, para mí, si me lo preguntás, quién fue la figurita de la cancha, fue el 7 de Irán. No me preguntes el nombre porque no tengo ni idea. Ay, yo justo que te iba a decir. No, para mí, yo te iba a decir otro nombre. Te iba a nombrar alguien de la selección argentina, pero yo te iba a decir Romero. Efectivamente, me parece que es el jugador, digo, del once titular, es el jugador más constante y seguro que tiene la selección. Sin duda. Sin duda. Pero por eso te está marcando antes de que se corte, que hasta ahora, en estos dos partidos, los dos mejores jugadores de la selección argentina son los dos más resistidos antes de que comience el Mundial. Que eran el arquero, Romero y Rojo. Sí, y estaba empezando a responderte de rojo y se cortó justo. No escuchaste lo que tenías que escuchar mejor. No, no, decime. No, no, digo que parece que, a ver, por qué digo, y venía también a la explicación de lo personal, por qué te digo yo hubiese sacado a Mascherano y hubiese puesto a Ricky Álvarez. Entonces, cuando uno tiene que mandar al equipo al ataque y tiene que detentar el balón y poner un equipo un poco más vertical, en la opción, la primera, está poner tres defensores. Entonces, cuando uno miraba el partido, vos decías, bueno, saco a un lateral. Y mirabas efectivamente lo que era tu defensa y no querías sacar ni a Rojo ni a Zabaleta. Zabaleta sufrió el partido, pero efectivamente atacaba. No de la mejor forma, pero atacaba y estaba. Entonces, ¿qué hacés ante eso? Yo, por eso digo, en un análisis un poco más táctico, yo lo hubiese sacado a Mascherano. Bueno, porque no necesitabas un tipo en el medio de la cancha para la función que cumplía Mascherano en este partido. Si necesitabas tener más la pelota, ¿y cómo la podías tener? A partir de Ricky Álvarez. Entonces, no era un partido donde ibas a sufrir la falta de Mascherano. Bueno, sí, la verdad, son todas opciones. Lo cierto es que Argentina no supo cómo romper esa defensa iraní. Tuvo que aparecer Messi en tiempo de puento clavando un brazo a otro partido. Pero la realidad es que todos los partidos iban a ser así. Zabela lo sabía. Y llama la atención que no haya tenido respuestas el equipo, que no haya tenido variantes. Y que Zabela tampoco demostró saber cómo contrarrestar esto. Sí, por eso también digo que no me gusta la excusa. A mí me encanta Di María, me encanta como jugador. Me parece uno de los que no mejor calidad tiene, pero sí, bueno, en algún punto sí mejor calidad, pero lo podemos discutir después y en otro momento, y con los oyentes también. Pero para mí es, digo, no me gusta la excusa. Si no lograste abrir una defensa, es un problema tuyo. No es que el resto se cierra y ya está. Digo, la selección cuando tuvo más del 60, 70% del partido la pelota. Digo, ¿y qué hiciste con la pelota? Porque si efectivamente durante el 70% no pudiste abrir un área, es un problema tuyo ya, porque no estás generando en consecuencia a lo que tiene que ser. Entonces, abrís la cancha y fue lo que hizo constantemente Zabaleta. Tiraba la pelota para atrás. Cuando no se podía entrar, se probaba una vez. No existe, y yo lo he dicho acá muchas veces, en el ámbito local. Me sorprende que no exista en el ámbito internacional o en un nivel de Copa del Mundo. No existe el cambio de frente. No saben hacer un cambio de frente. A la selección le faltó eso. A la selección me parece que le faltaban muchísimas cosas. No, estamos de acuerdo, ¿no? A la selección me parece que le faltaba un cambio de frente. Sí, tengo entendido que va a ser varios cambios. Entre ellos no va a estar... Messi va a estar presente. Eso ya te lo confirmo. Messi va a ser titular frente a Nigeria. Y ya mete el duele, muchachos. No va a estar, obviamente. Va a jugar a Santa, va a jugar a Campañaro. Sí, pero lo único que tengo que confirmar aquí, porque los únicos dos que tengo que jugar, seguro, son Romero y Messi, de los titulares. Bien, Romero y Messi. Y efectivamente, a ver, guste o no, son dos de los jugadores donde uno termina destacando siempre. ¿Por qué? Hablamos, por un lado, de Romero, desde lo más regular que tiene esta selección argentina, en cuanto al más resistido y al más seguro dentro de la cancha. Digo, hay que responder también con acciones. Y Romero, efectivamente, ha respondido. Menos el gol que no vamos a volver a analizar. El primer gol frente a Bosnia, el único gol que recibió en esta Copa del Mundo. Fuera de eso, me parece que es el más regular, el más constante y el más seguro tiene esta selección. Para mí, dentro de los dos partidos, a ver, el primer partido le dieron la de mejor jugadora a Messi y creo que el partido, corregime, que el partido contra Irán también. Cuando Messi en el primer partido se rió de que le dieron a él esa jugada porque efectivamente lo que tuvo Messi fue una jugada de otro partido, una jugada del Barcelona. Y fue lo mismo que hizo el otro día, sin tener el detalle de la pared. Pero fue exactamente, ingresó de la misma manera donde ingresa siempre, sin tener, y repito, la pared que tuvo, que se generó en el primer partido frente a Bosnia. Y es la misma jugada que hace Messi en el Barcelona. Entonces, no vimos un Messi de selección, vimos un Messi del Barcelona, que ni siquiera del total Barcelona, porque no jugó el resto del partido. No sé, yo igual, más allá de cómo jugar Argentina, le rescato también cómo jugó Irán. La verdad, me llamó muchísimo la atención lo ordenado tácticamente que estaban. Esas dos líneas de cuatro, muy juntas, los delanteros que presionaban la salida del rival, y sobre todo de este número siete, que como te dije antes, para mí fue la figura de la cancha, es decir, que lo volvió loco a Gabo y a Mascherano, no podían cómo pararlos, y cada vez que enfrentaba a los centrales, casi que se turnaban entre los dos, o sea, se decían de todo para no marcarlo. Tuvo varias, así fueron que Romero sacó varias. Increíble. Pero, te puedo decir, la Argentina jugó muy mal, pero Irán, la verdad, llamó muchísimo la atención, sobre todo el orden táctico, como bien te dije. Pero eso es a lo que voy también, con que no me gustan las excusas. Digo, y vamos a poner un ejemplo, quizás del ámbito local, donde se puede entender más. Históricamente, a River, a Boca, a Racing, a Independiente, a los clubes grandes, se les jugaba de una forma, porque vos preferías ese equipo, ese partido, empatarlo, o intentar defenderte lo más posible para tener una actuación rescatable. Irán ayer, hizo el sábado, hizo el partido de su vida, Irán nunca va a volver a jugar un partido así. ¿Desde qué punto de vista? Fue el único partido que debe haber tenido más televisación y más gente del otro lado, Irán, de su vida, de todo lo que tiene que ver con la asociación de fútbol de Irán. Porque estaba jugando el partido contra un grande. A ver, es como que saca chispas, y con todo el respeto de saca chispas, venga a Capital y juegue contra River, un combinado de River y Boca, si no se me enoja nadie. Un combinado de los dos. O sea, para mí Irán, a ver, y que no es solo Irán, es lo que vamos a encontrar en todos los equipos que se planten. No vamos a ver al equipo de Holanda que vemos en cancha. Vas a ver eso. Quería decir una cosa. Dale. Quería decir una cosa. En este Mundial, salvo muchos pasajes de Holanda, si querés, que es el más regular, y hasta de Alemania, me atrevería a decir, Francia, si querés, también, no vas a ver muchas elecciones con mucho buen juego. De hecho, es mucho más probado, es otra cosa, nada que ver. Y por la calidad de los jugadores que tiene Argentina, siempre refiriéndome por los nombres, por apellidos, Argentina lo tendría que ganar caminando en este Mundial. O es la realidad. O el único que podés decir que tiene un equipo con figuras, con estrellas, muy reconocidas, es Alemania. Porque el mismísimo Holanda, Holanda salvo Van Persie, Robben, el resto no son jugadores cracks o estrellas mundiales. Son buenos jugadores, juegan algunos en Manchester, Manchester United y demás, pero no son cracks, no son Messi. Pero juegan como un equipo y esa es la diferencia. A vos te saca campeón un equipo no una individualidad y es el eterno debate entre el equipo de las estrellas y el equipo. Nosotros caminando como lo hace Holanda, nos vamos a la pausa, pero no nos puede faltar que Dios nos diga las ideas de comunicación, ¿o no? Esta vez te las debo, son todas tuyas. ¡Ah, muy feo! Bueno, no cortes, así seguimos hablando en el corte. Metegolprograma.blogspot.com.ar no sabía por dónde había arrancado. Facebook.com.ar Metegolprograma. Si no, nos escribís a Twitter arroba metegol740 como lo hizo que ruede el cuero que nos pide que haga retweet, que le gusta hablar de fútbol. Si no, nos escribís un mail a programametegol arroba gmail.com o nuestro canal de YouTube Metegol Radio. Y si no, te comunicas con nosotros al 486-422-30 486-13193 o nos mandás un mensaje de texto al 156-321-1300 Ya venimos. Estás escuchando Radio Rebelde AM740 Espacio Publicitario Recuerde, pídale a su médico que le recete por el nombre genérico del medicamento y a su farmacéutico que le ofrezca todas las opciones. Así, es usted quien elige por marca y precio. Verifique siempre en el envase la certificación de calidad. Ante cualquier duda, comuníquese al 0800-666-3300. Es un mensaje del Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación. RadioCine.ar RadioCine.ar Un programa dedicado al cine nacional. Declarado de interés cultural por la Secretaría de Cultura de la Nación y la Legislatura de Buenos Aires. RadioCine.ar con la conducción de Jorge Butz los martes de 21 a 22 por AM740 Radio Rebelde. Esta radio que te informa y entretiene es integrante de la Red Federal de Arbia, Asociación de Radio Difusores Bonaerenses y del interior de la República Argentina. www.arbia.org.ar De lunes a viernes de 22 a 23 por Radio Rebelde AM740 y en www.rebelde740.com.ar Alberto Letieri te propone claves para construir la otra historia. para entender el pasado para construir el futuro para que entiendas que la historia está presente en cada cosa que haces para que descubras cómo nos han engañado durante tantas décadas para que el pueblo sea protagonista porque la Argentina es parte de la patria grande americana. Participá no te lo pierdas claves para construir la otra historia de lunes a viernes de 22 a 23. ha olvidado no sé por qué y su danza de moreno lo hace mover ¿sabías que si caminas 30 minutos diarios mejora tu circulación sanguínea? por eso caminá hacia una vida más saludable Argentina camina es un mensaje del Ministerio de Salud Presidencia de la Nación Escucha Basta de Sonceras Versión radial de la agencia de noticias Paco Urondo Entrevistas Información y la mejor música Escucha al periodismo militante por AM740 Radio Rebelde Martes y viernes de 19 a 20 Basta de Sonceras por Rebelde Fin espacio publicitario Transmite Radio Rebelde AM740 Nuestro sitio en la web www.rebelde740.com.ar 486-422-310-486-13193 o nos mandás un mensaje de texto al 156-321-1302 Si seguimos con Guido si todavía está del otro lado estamos en comunicación también con Luca con Santiago perdón y con Nicolás Villafañe dos chicos que han salido de las de las juveniles de Boca Juniors Santiago ha jugado la final de la Copa Libertadores ha salido ha estado en el campeón de Boca de la Copa Libertadores 2007 actualmente están están jugando en Europa los dos y también queríamos hablar un poco con ellos desde la visión de jugadores de fútbol y sobre todo también argentinos cómo se analiza eso pero yo no sé todavía si lo tengo a Guido Guido, ¿estás? Claro, y acá estoy y acá están los dos también están Santiago y Nicolás todos tuyos preguntále los que quieras Sonó medio raro como es Guido eso suena mal Bueno chicos ¿cómo están? Hola habla Nicolás un gusto y buenas noches para todos Buenas noches Nicolás un gusto también para mí un saludo muy grande ¿cómo viviste como jugador de fútbol por un lado y como argentino por otro lo que fue el partido? La verdad que una experiencia única nunca había vivido un mundial tan de cerca creo que es una experiencia muy linda para vivir y por suerte ahora la pudimos la pudimos realizar más más linda todavía con amigos con familiares cercanos así que la verdad la pasamos muy muy bien y se dio todo porque vimos un gol de Messi muy bueno En la actualidad Nicolás ¿a dónde estás jugando? En Panacaikí de Grecia Desde Grecia te cruzaste al otro lado del mundo si era en Alemania era más cómodo el mundial ¿no? Teníamos vacaciones y por todo este tema del mundial hay bastante vacaciones así que nada disfrutando descansando saliendo con amigos y bueno ahora disfrutando del mundial y de todo lo que genera acá el mundial en Río de Janeiro Uno a veces digo conociendo el entorno del mundo futbolístico y cómo se ponen los jugadores digo a veces es raro verlos tan tan metidos en lo que tiene que ver con el sentimiento de hincha digo ¿cómo se sintió desde ese lugar o si se te va ese análisis que uno a veces hace desde lo táctico y se va todo cuando salen los jugadores a la cancha? Sí qué sé yo yo lo viví más como un hincha más que no me trato de no meterme en eso y lo viví como un hincha toda la fiesta que genera en el mundial y como también me toca muy de cerca como somos muy amigos de Gonzalo y Guayín trato de no opinar de los jugadores todo porque opinar de un jugador siempre es entrar en crítica o o en cosas así y no eso hay que dejarlo para los hinchas nosotros que por ahí somos jugadores y eso no nos podemos meter en eso Fuera de Fuera de esto de no meterte no te voy a comprometer a poner nombres propios ni nada ¿te gustó lo que estás viendo de esta selección en estos partidos? Sí creo que el mundial está siendo un mundial rarísimo se ve en todos los grupos y creo que bueno ahora pasando la primera fase se van a ver más lo que son los equipos en general en estos partidos hay mucho nerviosismo son los primeros partidos todos los equipos se van formando se van consolidando y yo creo que el mundial va a arrancar ahora en los octavos de final Más o menos entonces estos partidos son más preparativos más para afianzar lo que tiene que ver con el equipo decís Sí, sí yo creo eso yo creo que eso que la primera fase siempre los por ahí no podés catalogar un equipo de bueno o mal o si anduvo bien o mal yo creo que los equipos se empiezan a ver a partir de octavos de final lo pudiste lo pudiste ver a Gonzalo ¿cómo? No, digo como ya lo dejaste entre decir vos no lo iba a contar si pudiste verlo a Gonzalo en el día libre si pudieron acercarse y hablar con él No, hablamos con él pero nosotros teníamos pasaje para volver directamente a Río como estábamos parando acá en la casa de unos amigos así que tuvimos que regresar enseguida no sabíamos que ellos tenían libre ese día así que no pudimos verlo pero sí hablar bueno, pero les queda un partido más sí, sí nos queda un partido más así que vamos a tratar de verlo y disfrutar del partido también el tema de estar con ellos también es un poco un poco complicado como están todos los días concentrados y todo eso hay que tratar de no molestar espectacular muchísimas gracias Nicolás un gusto un placer para todos y buenas noches muchas gracias y suerte en lo que sea de venir de tu carrera muchas gracias hasta luego ahí pasaba entonces Nicolás Villafañe juvenil de Boca Juniors en la actualidad jugando en Grecia ¿estoy hablando ahora con Santiago o con Guido? con ninguno hola ¿cómo estás? Santiago ¿cómo estás? Santiago ¿todo bien? bien ¿todo bien? ¿y vos? bien por suerte tienen el tiempo de vos muy parecido además no solo las caritas somos mellizos lo que pasa somos muy parecidos en todo sentido ¿han engañado? ¿han hecho esas tretas por lo menos en inferiores? vamos a meterlo en este tema ya que entramos en inferiores juveniles ¿cuántas bromas hicieron? de chicos ya de chicos de muchas historias inferiores y la vida personal pero bueno ahora ya estamos grandes cada uno tiene su vida privada y su camino ¿a esta altura ya no se hacen ese tipo de bromas? ¿hola? me parece que lo perdimos no, no ya estamos grandes bueno está bien ¿y alguna vez han... sí acá estamos Clarice sí, sí, sí ahí los escucho se había cortado sí, se había perdido la conexión ahí está ¿alguna vez han llegado a engañar a algún técnico en inferiores en juveniles y ha entrado uno por otro? no, no porque tenemos cualidades bastante distintas yo soy defensor mi hermano volante él juega con la pierna a la izquierda yo soy derecho así que no engañar es muy difícil en nuestros casos bueno ¿cómo estás viviendo todo lo que tiene que ver con el mundial? un poco empezaba a contar tu hermano me imagino que es muy particular vivir una situación así siendo jugador de fútbol sí la verdad que sí mucho más de agregar de lo que dijo mi hermano no hay porque es creo que el común de todos acá es una experiencia la verdad muy linda viviéndola desde afuera como hincha no estando dentro de la cancha pero la verdad que disfrutando mucho lo que es el folclore la gente y todo lo que se vive la expectativa de todas las naciones sea antes de los partidos y después también hay algo aquí en Río que nosotros no estamos más de vacaciones hay algo muy particular bueno lo deben haber vivido los dos como jugadores por lo menos en juveniles también que es vivir un clásico sobre todo estando en Boca digo hoy un mundial en Brasil para cualquier argentino es como un clásico si viéndolo desde el lado del hincha obviamente estando en un país local y más como en Brasil si día a día es un clásico una rivalidad acá es increíble y toda la gente todos los argentinos que están acá todos los días se hacen notar sea con brasilero con canciones o con todo la verdad que es muy lindo muy bonito gracias a él no hubo problema ni nada solo más allá de algún cántico y demás que esas cosas normales que tiene el fútbol podemos decir entonces que no no se extrapoló la violencia que quizás se vive acá y efectivamente estamos hablando de un folclore sano no hay problemas con brasileros no hubo no hubo peleas no como mismo te decía tanto acá en Río de Janeiro como en el horizonte que la posibilidad de conocer no no más allá de los cánticos de risas y demás no pasó a mayores por ahora gracias a Dios la verdad que la seguridad en este país está garantizada Santiago ¿hasta dónde te está gustando lo que ves de la selección por el momento? te digo van dos partidos y bueno el equipo se está acomodando se está acoplando lo que es el mundial es un mundial bastante bastante extraño lo que realmente decía la lógica te lo refleja los demás partidos pero bueno como te dije el país y todo también los cambios de clima los cambios de campo de juego la distinta temperatura creo que todo influye ya creo que por ahora Argentina va de menor a mayor no me gusta hablar mucho del lado de hincha pero según lo que vi yo se vio un equipo hacía mucho calor estaban un poco cansados y más que un equipo como Irán que estaban todos atrás a veces cuesta mucho entrar pero bueno espero que tanto los jugadores como el técnico puedan ir encontrando el equipo ir creciendo y ir buscando confianza que es lo más importante para de acá en adelante como jugador efectivamente a veces condicionan estas cuestiones climáticas que esté pesado que haya tanto calor porque a veces digo uno analiza partidos de Copa Libertadores donde se tiene que viajar a la altura a lugares de mucho calor y a veces hasta para algunos hinchas suena como excusa digo efectivamente es tan determinante y la verdad que sí se puede ver reflejado más que todo en las elecciones europeas los cambios de clima creo que lo afectó mucho en el estilo de juego que tenía cada uno y se vio reflejado en las eliminaciones como puede ser la de España o alguna otra que la verdad se le dificulta mucho adaptarse a estos cambios de clima que hay acá en Sudamérica y bueno en Brasil mediando las distancias que tiene una sede de la otra por ejemplo pero creo que nosotros no tenemos inconveniente en ningún lado pero sí es un factor que influye en muchos jugadores ¿hasta dónde pensás que llega a la selección? si hoy tenés que arriesgar un pronóstico no, arriesgar no, el fútbol no tiene pronóstico la verdad que no hay lógica y te lo está reflejando este mundial con las clasificaciones cubos los resultados que se estuvieron dando la verdad que es un mundial parejo todas las selecciones están compitiendo de la mejor manera y creo que puede haber muchas sorpresas ojalá que Argentina llegue lo más lejos posible y que sea en la final creo que te están llamando ya para cortar la comunicación o me equivoco si, si acá nuestra amiga no se dio cuenta y nos llamó que teníamos que teníamos que nos estábamos ahí está entonces te dejo el libre Santiago quizás podemos hablar uno de estos días gracias no, no hay problema un gusto un gusto hasta luego ahí está pasaban Santiago y Nicolás Villafani y Guido ¿te tenemos para despedirnos? sí, acá estoy ahí estamos vos también te tenés que ir a comer exactamente se tienen que ir bueno si querés cortamos ahora la comunicación Guido y hablamos entonces en estos días y el día viernes nos volvemos a comunicar exactamente y cualquier novedad nos vamos a estar comunicando y te estaré avisando como debe ser muchísimas gracias y seguimos en contacto entonces con nuestro enviado desde Brasil ahí pasaba Guido Frank como decía con la comunicación con estos dos jóvenes ya quizás no tan jóvenes juveniles que han estado en las inferiores de Boca Juniors Santiago y Nicolás Villafani en la actualidad están jugando los dos en el fútbol europeo como él decía bien características distintas pensando un poco igual en algún punto los dos pero bien con expectativa también sobre todo como jugadores esto también es interesante a veces pensar en cómo reacciona o cómo piensa un jugador en relación a esto a sus posiciones dentro de de esta dicotomía que a veces se genera uno es jugador pero también es hincha y quizás en una selección se nota mucho más que en un club digo ya están acostumbrados a pasar de club a club como jugadores y quizás sacarse un poco esa camiseta que tienen desde los orígenes desde que son chicos pero no así en este caso con la selección que me parece que es una camiseta que tenemos todos puesta y a partir de ahí es que se puede analizar un poco más o no sin entrar en detalles digo también entendiendo su posición como jugadores el no querer comentar de algunos nombres propios digo esto suele pasar y no me sorprende en lo personal pero sí en esta lógica también algunas perlitas sobre todo esto de Gonzalo Higuaín y de poder hablar entonces uno de estos días si es posible con estos jugadores como decía Santiago y Nicolás Villafañe que estuvieron acá en comunicación con Mete Gol 486-422-30 486-13193 o nos mandás un mensaje de texto al 156-321-1302 ya venimos querés auspiciar el Mete Gol llama al 155-920-2901 auspiciar este programa sueños dorados los mejores colchones con resorte todas las medidas almohadones almohadas y almohadas especiales para viajes con masajeador lo que necesitas para el bebé lo encontrás andadores cunas catres de baño con 12 modelos de bañera acercate a las flores 499-WILLA sueños dorados 6 pagos sin interés con tarjeta de crédito café del bosco el placer de disfrutar el café de todos los días frappuccinos mocas y fristos recoleta 4826-6682 librería el libro que buscas lo encontrás en librería toda la variedad de textos en sus dos direcciones historia infantiles y principalmente deportivos paraguay 4296 esquina armenia coronel días 1492 esquina paraguay AMB porteros eléctricos la mejor tecnología en porteros eléctricos fabricación de frentes estándar y especiales distribución y reparación 4636-2802 486-422-30 486-13193 si no nos mandás un mensaje de texto al 156-321-1302 vamos a escuchar un poco también lo que tiene que ver con en esta previa que se vive en los partidos en todo partido el famoso cantito que el otro día no se animó a cantar Guido y que después terminó haciendo no muy bien voy a decirlo voy a confesarlo y se lo dije no se pongan mal se lo dije también a él así no no armamos lío el famoso cantito que se vive en esta selección hoy se grita como un gol no se pongan mal un gol y se pongan mal en esta selección que se vive en esta selección y se pongan mal en esta selección ¡Gracias! ¡Gracias! Con testimonios, con periodistas cubriendo y también con videos y cosas que tienen que ver con lo que siente uno desde la hinchada cuando está efectivamente, que es lo que termina pasando en la cancha, digo, lo que uno siente como hincha y les intentamos también acercar todo el mundial. En todas formas, en todas sus dimensiones. Y bueno, estas son formas de hacerlo también con lo que tiene que ver con los sentimientos, con lo que va más allá de la pasión. Y rescato también esta palabra de Santiago, de Santiago Villachafanie, que estaba hablando hace un ratito con nosotros, jugador de fútbol, exjuvenil de Boca Juniors, que nos contaba esto, ¿no? De cómo es el folclore que se vive. Sobre todo, a ver, pensando que Brasil es un clásico y que no se puede dejar de lado que estamos hablando de uno de los, a ver, de los dos clubes que son siempre, clubes entre comillas, selecciones, que son tenidas como candidatas, ¿sí? Siempre está la selección y está Brasil. Y ahí es donde aparece también esta rivalidad, esta clasiquez en algún punto de los dos equipos más importantes, ¿sí? Que tiene esta selección. Y es un mundial raro, me quedo también con estas declaraciones, que lo estamos analizando también programa a programa, y efectivamente es un mundial raro. A ver, yo no llegué a preguntarles porque tenían que irse a otro lado, igual le agradecemos el tiempo a los chicos. Efectivamente, a ver, estamos ante un mundial donde la selección argentina es una de las selecciones más viejas, ¿sí? Es la selección más vieja en cuanto a promedio de edad que tienen todos los planteles. Y hay algo que no lo pude terminar de conversar con Guido, pero, digo, él nombraba a Holanda, y también estaba para responderle a Santiago que, bueno, las selecciones europeas efectivamente sienten el cambio de temperatura, pero bueno, a Holanda no le estuvo efectivamente pasando eso. Pero fuera de tal consideración, me quedo por lo menos con esto, digo, España último campeón, no hizo un recambio importante en cuanto a los nombres, y a partir de no producirlo, es que termina, a ver, hoy ganó decorosamente, pero termina yéndose en primera ronda, ¿sí? Y, digo, estamos viendo quizás planteos no esperados, algunos partidos malos, digo, no podemos decir que el partido de Irán-Nigeria fue bueno, tenemos partidos que no gustan, pero mucho gol, y sorprende que quizás no sea tanto el gol en los partidos donde uno más espera. Hoy cuando estábamos viendo el partido de Holanda, el partido contra Chile que termina ganando, digo, es un partido dinámico, y es un partido que se te pasa rápido a la hora de ver, porque efectivamente hay propuesta de los dos equipos, de las dos selecciones, y hay planteos tácticos distintos, pero efectivamente estamos hablando de selecciones interesantes y que proponen algo, por lo menos que saben que proponen y que están en cancha efectivamente con un planteo que dispone a jugar de una forma. No así otras, digo, la selección a lo largo de estos dos partidos, está bien, son dos partidos y es poco, la selección se dispuso en estos dos partidos a respetar planteos que les hacen. Digo, la selección no tiene que amoldarse al planteo de Irán o al planteo de Bosnia y a partir de lo que Bosnia proponga, yo voy a poner tres delanteros o tres defensores, porque Bosnia es... Digo, sos argentina, sos la selección argentina, no podés vos respetar tanto a un rival como Bosnia, no podés vos, selección argentina, respetar tanto a un rival como es Irán. Digo, está bien, justamente el partido contra Irán le faltó para mí igual a la selección, en el último puntapié, le faltó efectivamente buscar y ser un poco más vertical, pero le faltó. Digo, y una selección que respete tanto, no sé si merece efectivamente... Digo, está en el sueño de todos que la selección argentina llegue hasta una final y pueda, pero yo creo que así no va a poder llegar. Como tampoco va a llegar Brasil, lo que estamos viendo de Brasil tampoco es lo mejor. Termina encontrando el gol, digo, no vamos a decir que ese partido frente a Croacia, que termina ganando 3 a 1, que no lo mereció, pero encontró el gol, ¿sí? Y hace una diferencia. Entonces, me parece que si los planteos, y vuelvo al paralelismo que hice cuando arrancábamos, efectivamente estoy viendo cosas muy similares en la selección tanto de Brasil como Argentina. Son equipos que son candidatos, uno por local, el otro por ser el rival, el clásico, entre comillas, por ser equipos de los que siempre uno espera algo, y sobre todo, por ser equipos que, más nombres en Argentina que en Brasil, pero dependen de una figura. Y esa figura es Neymar en un lado y es Messi en otro. Y se valen de eso. Porque efectivamente, yo creo que Brasil sin Neymar no hubiese logrado esta clasificación. Y hoy, aventurándome a dar una respuesta que ya sabemos cuál va a ser, pero efectivamente, Argentina sin Messi no clasifica hoy. Digo, si la Argentina no tenía en cancha Messi, no clasifica. Entonces, valerte de un jugador, me parece que ahí está la diferencia entre lo que yo le marcaba a Guido de Holanda. Holanda es un equipo, efectivamente. No tenemos más tiempo para analizar, vamos a tener mañana, pasado, un partido. Mirá que me olvidé, ¿eh? Estoy, estaba, con tanto análisis y tanta entrevista se me pasó. Tenemos... Gracias. Gracias.